El tema de los formalistas ha desaparecido, ¿tu opinión o danos alguna información al respecto? Mira, el PRD tiene una resolución en el sentido de condenar el hecho de la agresión que hasta hoy implica la desaparición de 43 estudiantes normalistas, de los cuales no se sabe el paradero y por lo tanto seguimos demandando la aparición de ellos, que los esfuerzos y las acciones de gobierno tanto estatal como federal tengan como objetivo encontrarlos vivos. Es la suerte que el despliegue que hasta hoy se ha hecho iniba de quienes los tienen, la intención y el propósito de quitarle la vida. Por eso creo que la información que hoy se conoce de que no hay confirmación aún de que los cuerpos encontrados sean de los normalistas, pues alienta la esperanza de que se encuentren con vida y que la movilización que se está generando ayude a encontrar a los vivos. Igual a quienes lamentablemente perdieron la vida por las mismas razones que fueron los primos normalistas y la agresión a un equipo de fútbol, pues sin duda alguna es condenable y se suma a este reclamo en general que se está haciendo por el PRD. ¡Gracias!